La señora, yo iba a cansar en el sueño Cuando subió una señora Por unos ojos negros De veras, soy cantadora La señora, la señora La señora, la señora Llegando a la noche Yo le recuerdo, no va a ver Le pregunté, ¿de dónde era? Me dijo que de no daré Que va a parar más de arena A visitar a sus padres Desde el regón, hermosillo La señora, muy bonito Me gusta usted para mí Y si me arriba un poquito Quiero ensantar a desplazos Se dejó dar un beso Y si me arriba un poquito Quiero que nadie nos vea Quiero que nadie nos vea Y si me arriba un poquito Y si me arriba un poquito Y si me arriba un poquito Quiero que nadie nos vea Y si me arriba un poquito Quiero que nadie nos vea Y si me arriba un poquito Son brazos de caliente a su lindo estado